Van a ser las 7 de la noche, hoy he perdido 3 horas de mi vida, 3 horas de mi vida, yendo de la chamba a la casa, moviéndome de un lado a otro, Lucho Castañeda, donde estas hermano donde estas, tu eres el alcalde, mejor meto mi celular, me dicen que no lo tenga en la ventana, no me la vayan a robar, Lucho Castañeda, renuncia hermano, renuncia.